Buenos días, flipis. Estamos de nuevo en Spacepore, en el evento de Mutant Genetic Gladiator. Bueno, vamos a seguir subiendo de nivel los personajes inferiores. Me he levantado con el don de Manolo. Bueno, es sencillo. Hacer los ataques de 3, hacer los ataques de 3 y nada más. Y cojo el androide porque es rápida. Vale, así hacemos las partidas más. Vale, atacamos a este para que ahora cuando lo vamos a ataques de triple puedan morir los 3 o por lo menos quedan los 3 igual de tocados. Vale, perfecto. Creo que ahora ya me saltará la subida de nivel de fama después de conseguir esta. Bueno, me he dejado a ese fino filipino. Vale, sin problemas. No, no pasa nada. Vale, vamos a atacar a uno de estos dos, ¿vale? Para quitarle algo de vida. Creo que esos son los que más vida tienen. Efectivamente. Vale, pues otro menos. Ahora quizás sí. Vale, ya tenemos también a castigo. Y acabamos de subir de nivel, ¿vale? Ya tengo nivel 69. Me encanta ese número. No, no comparto. Vamos, vamos jugando, ¿vale? Esto nos restaura al 50 los tickets. Así que tenemos todavía para darle un poco más aquí. Así que tenemos todavía para darle un poquillo más aquí. Ya todos los personajes que más o menos están en un nivel altillo, es decir, están en un nivel 8, que bueno, el 8, el 10, el 12, está ya bastante bien. Así que también peguen buenos ataques y podemos luchar fácil contra los demás mutantes de nivel bajo como estos. Vale, seguimos. Vale, si en vez de coger este hacemos un frogman, ¿vale? O incluso un mago de nieves, no. Mejor un frogman, que es un nivel un poco más alto. Yo creo que sí, que con el frogman y los dos que he cogido, podemos. Vale, así, bueno, así tuvimos alguno más interesante. Voy a hacer con estos dos, voy a hacer ataques individuales, ¿vale? Para intentar quitar gran cantidad de vida. Y con este el triple, ataque triple. Vale. Vale. Uhhh, complicado. Vale, vale, vale. Perfecto. Ha salido todo como esperaba, ahora todos los ataques para el de arriba. Vale, he hecho este ataque porque el ataque anterior le hace el mismo daño, da igual el tipo de mutante que sea. El ataque de la izquierda era débil ante él, así que, bueno. Vale. Seguimos. Vale, pues ya creo que... Mira a Brittany. Estoy Brittany. La famosa Brittany. Bueno, vamos a utilizar a un frontman hacia el Mago de las Nieves. Y vamos a utilizar ahora, por ejemplo, no, a Rastroso Freestyle. Bueno, quizás con los tres ataques triples de los tres, nunca mejor dicho, y va a ganar redundancia, podemos partirle los dientes a todos estos, ¿vale? Bueno, ahora lo vemos. Vamos. No, pero bueno, se nos va a quedar ahí. Vamos a ver. No, 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 no. Bueno, queda Brittany, pero bueno, Brittany a uno, a los tres no nos va a matar, por lo menos con este nivel. O eso espero. Ahí está. Venga, a tu casa. Bueno, vamos a ver si nos queda por aquí algún tique. Vale, utilizamos un tique para no dejar ahí todo el ataque colgado. Y bueno, de nuevo vamos a intentar utilizar al Mago, Frootman y a ver qué hay por aquí debajo. Y a la Diablesa, por ejemplo. Preguntando. Hemos atacado a este, vale, porque no tiene ataque aquí en medio, así ahora con este podemos matarlo ya, vale, y ganamos un ataque menos a su favor. Voy a intentar atacar ahí arriba, vale, nos ha salido el ataque justo, y bueno, con la Diablesa vamos a atacar a Nubis, no lo mata, pero bueno, lo deja tocado, con un ataque no nos va a matar a los tres, y de lujo. Pues ya está, esto es así, esto es así, cuatro horas, quizás dentro de, antes de que pasen las cuatro horas, intentaré, intentaré grabar otro vídeo, vale, para tener el potencial de subir experiencia. Así que nada amigos, espero que os esté gustando y sirviendo y ayudando, y manita arriba, ayudar, ayudar, muchas gracias a todos, nos vemos.